Yo hoy recibí esto, que lo subí a las redes, porque empieza hasta con una... Elecciones anticipadas ya, dice. Así asume la calle Pau. Entonces, todo lo que empieza no a los consejos de salario, no al matrimonio igualitario, no al aborto legal, no a la patente única, no a la marihuana legal, no a las ocho horas de trabajo del trabajador rural. Y así un punteo de todas aquellas cosas que se han impulsado, que han incidido en la economía de cada uno de nosotros, que han incidido en la vida de cada uno de nosotros. Algunas podríamos discrepar, vamos a decir, otras no. Pero yo no me imagino un Uruguay sin un programa de salud bucal y visual en las escuelas. Yo no me imagino un Uruguay sin el tema de las seis balitas. Yo no me imagino un Uruguay sin el programa Yo Estudio y Trabajo. O Uruguay Integra, como fue el que participábamos ayer. O sea, me cuesta imaginar un país donde no haya préstamos blandos de la Asociación Nacional de Viviendas para las cooperativas de vivienda. No haya consejos de salario. Digo, donde, porque además, donde el trabajador rural no tenga ocho horas, donde no haya, vamos a decir, la trabajadora doméstica tenga sus derechos. Me cuesta imaginar un país así. Pero es el país que están buscando ellos. Encontraron ahí un, a raíz de nuestra, de nuestro, vamos a decir, liviandad en controles y en exigencias, encontraron una, se les cerró. Esa es la dignidad que yo le valoro en este momento a Raúl Séndico. Su posición, es decir, le sacó la razón de, el argumento vamos a decir. Donde también está plagado de mentiras, de cosas, digo, esa cosa media de la política tipo intruso, de, hay que ver en medio de todo esto lo que fueron las declaraciones de Gandini. Yo los viáticos no doy rendición de cuenta, digo. A mí me gustaría que se investigara, como dijo el pacha, diputado del Frente Amplio, me gustaría que, bueno, todas las tarjetas corporativas de ANCAP, de ese pedido, sean estudiadas. ¿Qué pasó con las tarjetas del senador Cami? Bueno, era notorio la repartija de bolsas de Portland en el departamento. ¿Era Sendik? Sí, bueno. Pero ¿qué pasó con nosotros? Yo creo que todo esto va a llevar a eso. O sea, acá es como que, bueno, se destapó, bueno, aguántense. Pero, repito, nosotros hicimos actuar la Comisión de Ética. Es incuestionable. Yo no puedo no estar de acuerdo en alguna cosa más de forma que de contenido. Pero, no lo hago público porque la Comisión de Ética es como el Consejo de Ancianos. No porque sean viejos. No conozco las edades de las que lo integran, salvo algunos. Pero, bueno, que actúen las comisiones de ética.